Hola chicos,venidos a Slime Ranch En este momento me encuentro aquí con estos cositos que se llaman Lagarto Atigrado Roca Tenemos 16, como se llaman estas cosas Plorts de atigrados Y tenemos también un montón de acá, de los azules Le voy a decir por los colores porque sinceramente se me olvidó el nombre real Así que le voy a decir por los colores Y con esto deberíamos tener un montón de dinero Nuestro objetivo para hoy es rellenar esa jaula que está allá Con algún slime nuevo que encontremos De hecho voy a tratar de salir un poquito fuera de mi zona de confort Para llegar un poquito más lejos Y para eso tenemos que reventar al slime gigante Que está por allá, tenemos 783 ahora Voy a ocupar estos 783 para mejorar Un poquito mis cosas personales como por ejemplo El tanque de agua, no, un jetpack, no Estas altamente avanzadas y francamente modernas Botas, eh, reducen la mitad del consumo De energía al trotar, me gusta eso, me gusta Retener más energía al correr, y creo que Con eso estamos bien, vale, entonces Vamos a ver un poquito, eh, vamos a ver No, no, primero que todo necesito acumular la mayor cantidad De zanahorias posibles, demonios Ok, creo que voy a comprar otro, esto voy a hacer antes de irme Mejor voy a comprar otro jardín A ver si me alcanza, sí, otro jardín por acá Y vamos a ponerle otra zanahoria A ver si me quedan zanahorias por acá, a ver si puedo sacar una ¿Puedo sacar una? Sí, puedo sacar una, dos zanahorias Y con esto ya tengo suficiente como para plantar una zanahoria aquí Y POM! Ok, entonces Ahora para aprovechar, uh, tengo diamantes acá Ok, para aprovechar, eh, que estoy acá Voy a pegarme otra dormidita, voy a dormir en el rancho Para que todo crezca bien rapidísimo Vale, ahí tengo un montón de zanahorias, entonces lo que voy a hacer Es como necesito alimentar este slime gigante No sé cuántas zanahorias necesito para eso Voy a tratar de llevarme la mayor cantidad de zanahorias posibles Porque mejor que sobre a que falte, ¿no? Ah, no me alcanzan más, demonios, ok Creo que puedo ir corriendo rápidamente a darle toda la comida posible Al slime gigante, si no recuerdan de lo que estoy hablando Es básicamente hay un slime gigante por ahí que necesita Colapsar en comida, una vez que colapse Va a explotar y nos va a dar una llave Que sirve para avanzar hacia otro nivel donde vamos a encontrar Más slimes A ver, según yo está por acá, ahí está, ahí está el tipazo, vamos Voy por ti, voy por ti, ok, vamos a lanzarle La mayor cantidad de zanahorias posible A ver, ahí está, ahí está, ¿cuántas querrá? A ver, no sé cuántas va a querrar el tipazo Pero según yo, son Dos cañones llenos, ok, ahí está, tenemos que buscar el otro A ver, tengo frutas por acá también No, estas frutas no están suficientemente maduras Ok, entonces vamos a buscar las siguientes El siguiente grupo de zanahorias Para hacer que el gordito explote No sé cuántas zanahorias voy a necesitar, pero yo creo que voy a necesitar Unas cincuenta, ok Unas cincuenta más o menos, así que Vamos para allá, lo normal sinceramente Cuando uno juega a este juego, el siguiente slime Que debería conseguir debería ser estos que vuelan en la noche Y hay que protegerlos Pero meh, nunca me han gustado eso sinceramente Así que vamos a ir directamente a alguno un poquito más Más cool, vamos a ver si podemos explorar la mayor cantidad de terreno posible Para encontrar a los slimes más complicados Como por ejemplo los de lava Por ahí vi que había uno, vi que había uno por ahí radiactivo también Así que sería cool encontrar ese A ver, eh, que estoy haciendo acá Eh, zanahorias, ok, vamos con todas las zanahorias Vamos, vamos por acá, me voy a llevar 20 Porque según yo con 20 debería poder hacerla Vamos, 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 vamos Ok, tengo 11, por alguna razón solo tengo 11 ¿Quién se anda comiendo mis zanahorias, ah? ¿Quién se anda comiendo mis zanahorias? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Tienes toda la cara de culpabilidad, mira tu cara de culpabilidad Meh, ok, vamos a dormir una vez más Una vez más, ya sé, ya sé, vamos a dormir una vez más Para sacar un poco más de zanahorias de la huerta Que ya tenemos ahí generando, así que Eh, da lo mismo cuantos días pasen, ya tenemos 11 días jugando, ya saben, días de juego Pero, eh, prefiero que avance el día rápido Para avanzar más rápido en vez de estar esperando una vez Otra vez aquí, ok, tenemos 20 zanahorias Debería estar más que suficiente esto para reventar al gordito, vamos Entonces sí, mi idea es buscar, por lo menos Hoy encontrar algún slime que sea como Raro o algo así, un slime de lava O un slime radioactivo O lo que sea que aparezca por ahí, de hecho, creo que La meta para este juego es encontrar alguna vez un slime Dorado, creo que nunca, nunca en mi vida he encontrado Un slime dorado en este juego, los he visto Pero siempre se me escapan, así que, eh A ver, vamos a ver, sería increíble si podemos encontrar uno Vamos, explota, explota, ahí va Ahí va, ahí va, kaboom Ok, buen apetit, ok, déjeme Dejeme sacar esta, qué es esto Una llave, ok, tenemos una llave, eh, bueno Ustedes no me sirven, a ver, quiero esta caja Pum, ok, qué tenemos acá, tenemos Otras cosas que no me sirven, a ver acá, Pum Tenemos, a ver, podría ser una plantación Con este slime fósforo Pero meh, yo lo, adiós Entonces, vamos a Dejar a todos estos tipos acá felices de la vida Que sigan comiendo ahí, y disfrutando de como mate a su padre O a su madre, al parecer, está horrible eso, si lo piensas Ok, entonces vamos a ocupar la llave que tenemos ahora Para avanzar a la primera puerta, que no recuerdo Donde está, déjeme pensar, dónde está la primera puerta La primera puerta, ya me acordé, ya me acordé La primera puerta estaba por aquí Creo, no sé, hay una hacha acá Qué significa esto, este sistema de cuervas Completo está sellado por una causa de descubrir No sé qué es, voy a leer después Pero quiero ahora dirigirme hacia acá Aquí aparecían estos tipos malos que me quieren matar, yo solamente corro Pretendo que no existen, perdedores Y ahora voy a la puerta que está acá, según yo había una puerta acá No me acuerdo, sí, vamos, vamos Usate llave, usar llave Llave, llave Wow, hermoso Ok, vamos a explorar entonces Este nuevo lugar, dice la cantera índigo Todo lo que queda en un proyecto de minería Rápidamente se fue a la quiebra Ok, déjeme botar este plort rosa para tener espacio Porque imagino que vamos a encontrar un montón de cosas nuevas por acá Tenemos una caja Ok, no, no me sirve, no me sirve Wow, miren esto, miren esto Qué bonito, a ver, a ver, hay un slime Quiero un slime nuevo, a ver, si me aparece un slime Muy cool acá voy a empezar una plantación de esos slimes de inmediato A ver, tenemos zanahorias por acá No sé para qué quiero Tenemos lava por ahí Tenemos slime de lava Tenemos, qué más tenemos por allá Tenemos mucho slime de lava Voy a tratar de agarrar la mayor cantidad de slime de lava posible Vamos, vamos, vamos Ven para acá, pum Ven para acá, tú el chiquito, el chiquito, el chiquito que está acá El chiquito, el chiquito, el chiquito Amé el chiquito, amé el chiquito Ok, me lo llevé Ok, voy a dejar espacio porque no quiero los normales Quiero un slime de lava Tú estás muy grande, vente al carajo Tú estás muy gordo Adiós Oh, eso es malo, eso es malo Estos grandes están apareciendo Eso es malo, eso es malo Correr, a correr, a correr, a correr Ok, ok, ok Tenemos dos slimes de lava No es suficiente para tener una plantación completa Pero podemos mandarle zanahorias ahora Sí, podemos darle zanahorias Pero no, no, no Al parecer son 30 zanahorias con las que explotan estos tipos Pero por ahora vamos a dedicarnos a Uy, qué es esto? La vaina del tesoro está cerrada Pero bueno, ábrete entonces, ¿no? Ok, vamos a seguir explorando Vamos a encontrar entonces slime de lava Ese va a ser mi objetivo en este juego A ver qué hay por acá Hay un montón de slime de lava Yeee Vengan, pum, papi Uno No, voy a llevarme por lo menos 20 Me voy a llevar la mayor cantidad de slime de lava posible Oh Ok Nota, nota mental Estos slimes explotan Y tú vete al carajo Ok, qué más tenemos por acá? Más slime de lava Permiso, permisito Me vengo a robar a tus amigos Estoy técnicamente secuestrando a tu amigo Pero no te preocupes Todo está bien No sé por qué, pero todo está bien Tenemos 20 por acá, 20 por acá A ver, creo que estamos bien por acá Tenemos esta vaina cerrada Que no sé para qué sirve Podemos explorar por acá Uy, podemos subir Ok, ok, ok Me gusta esto Esta vaina del tesoro está cerrada Nyah ¿Qué es eso? Es un slime de lado ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me acompáme! ¡Me acompáme! ¡Me acompáme! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo perdí! ¡No! ¡No! ¡Lo perdí! ¿Qué carajo es eso? ¡Un plot dorado! ¡Pero yo quería el slime dorado! ¿Dónde está? ¡Se me escapó el slime dorado! ¡No! Siempre que veo un slime dorado Se me escapa Ay, señor Señor, señor, señor Siempre se me escapa Algún día voy a atrapar Quizás necesito una especie de De arma diferente para atraparlos Quizás no se puede atrapar con el arma normal que tengo Pero siempre se me escapa Siempre se me escapa Ok, entonces vamos a seguir buscando Bueno, por lo menos tengo un Un plot dorado No es malo Que valen creo que 250 Algo así vale mucho dinero Así que por ahora yo creo que vamos a seguir buscando Estos son diferentes también ¿Qué es esto? Meh, por ahora no, por ahora no Me voy a enfocar en los de lava entonces Vamos a buscar estos de lava A ver por acá No podemos avanzar hacia allá Son... Hay un radiactivo allá ¿Cómo lo atrapo? ¿Cómo lo atrapo? Tengo que saltar por allá Uy, ya sé cómo tengo que saltar para allá Tengo que mejorar mi jetpack Tengo que comprar el jetpack Y así puedo planear allá y volar Pero bueno, por ahora no lo puedo atrapar Vamos entonces a atrapar la mayor cantidad de slime de lava Luego vamos a regresar y vamos a capturar esos slime radiactivos que están ahí Vamos, vamos a regresar entonces Y lo vamos a hacer Entonces en el camino de vuelta Vamos a atrapar un montón de slime de lava Para tener por lo menos unos 15 Creo que con unos 15 vamos a hacer un buen trabajo Vamos a tener un montón de dinero ahí Acá hay otro Ven con papi Gracias Iba a explotar justo el desgraciado Ay, perdón A ver qué más tenemos por acá No, ustedes vayan a ser carajiño Vayan a ser carajiño Vayan a ser carajiño Ok, vamos de regreso entonces Ok, tenemos que explotar ese tipo también para que nos dé otra llave Pero por ahora creo que no hemos visto ninguna otra puerta Así que por ahora estamos bien Pero por lo menos ya sabemos dónde están los slime de radioactividad Como le quieran decir radioactivos O también tenemos una nueva llave que desbloquear Pero por ahora no la vamos a desbloquear porque no la necesitamos Así que por ahora solo me voy a llevar estos 11 slime de lava que tengo por acá De hecho me gustaría llevarme un par más Me gustaría llevarme un par más No me enojaría si tuviese un par más en la mochila A ver, voy a regresar entonces Porque quiero un par más No quiero haber caminado todo este rato para acá Solo para llevarme 11 slimes de lava Creo que podemos hacer un mejor trato acá A ver, a ver dónde hay más, dónde hay más, dónde hay más Tiene que haber un slime de lava por acá Tiene que haber más Si hay uno, tiene que haber más Si hay uno, siempre Siempre la regla es que hay más Me podría llevar un par de estos también Pero por ahora no sé qué hacen Así que, nah Por lo menos ya sabemos que están acá Están acá Están acá No, 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 acá, acá, ya están acá Ok, vamos a seguir subiendo por acá A ver si puedo explorar un poquito por arriba Quizás hay una cueva acá Que no, eh, eh, me caigo Ok Sube, sube Ok, no puedo subir Sube Ok, huah Ok, lo hice Ok, vamos a ver si podemos explorar desde acá arriba Allá hay un slime de... Otra cueva Hay muchos lugares que estamos explorando Que nunca hemos explorado Ok, déjenme atrapar a este tipazo que está por acá Ven para acá, no te vayas Ok, dónde hay otro Por acá hay una especie de... Oh, me siento como en... Oh, ok Hay gallinas por acá también Antes de explorar esa cueva que está por allá Quiero atrapar por lo menos dos slimes más de lava No sé si se llaman así, sinceramente Se llama slime boom Pero yo le digo slime de lava Perdón si digo los nombres equivocados Porque si sé cómo se llaman Los tengo que leer nada más Pero el nombre real nunca me lo... Nunca lo recuerdo Así que prefiero darle mi propio nombre Y meh Ok, creo que vamos a entrar a la cueva esta que está por acá Esta nueva cueva que descubrimos Oh yeah Por acá A ver qué hay por acá Me huele a que va a haber una puerta Que necesite una llave Me huele... Ohhhh Ok, ahí está el carajo todo esto ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Miren esos que están ahí Ohhhh Yo quiero uno, yo quiero uno Quiero cinco, quiero veinte Ok, hay una slime de lava también por ahí Esta vaina No se puede abrir Ok, ok ¿Cómo atrapo uno? ¿Cómo atrapo uno? Ok, ok Ok, uno por acá, ven para acá Pum, por acá Pum, pum, pum Estoy descubriendo slimes Esta cosa me tinca que me pega Así que yo creo que voy a evitar esos picos que están por ahí Ahí está, uno, dos, tres, cuatro Tú no, tú vete al carajo No te quiero a ti Feo Ok, ok, ven para acá Qué bonito, tengo un montón Tengo un montón Ven para acá, ven para acá No sé qué son, pero me encantan Brillan Brillan mucho Ven para acá, tengo once Me voy a llevar veinte, me voy a llevar veinte No, ven para acá, tú ven para acá Tú El rosa no te... Si me encuentro con uno grande Aislaba por allá, aislaba Aislaba también Ok, ok Voy a llevarme la mayor cantidad Tú no, tú explotas Ah, explotar ese Tengo uno Menos A ver, tenemos quince ya Creo que con quince estamos más que bien Esta fue una muy buena casa Me gusta haber venido para acá Porque tenemos una buena casa Tenemos seis y seis de cristal al parecer Y tenemos trece de lava Creo que... Uh, miren como aparecen justo frente a mí Aparecen justo frente a... Ah, ya tenemos un montón de lava Ok, ok, ok Voy a hacer un yolo por acá No, va a explotar ese Nooo, ok Ok, no importa, no importa Tenemos este de acá Tenemos este de acá también Está grandote Tenemos un montón, tenemos un montón Estoy a punto de morir Ok, no es malo, no, no, no Esto es malo, esto es malo Me tengo que ir Porque si exploto Y pierdo todo lo que tengo Me voy a poner a llorar No, 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 no Ok, ya me voy Me estoy arriesgando mucho Así que creo que mejor me voy a devolver Me voy a ir a mi casita mejor Uy, me caí Uh, casi Me voy a ir a mi casita mejor No tengo la menor idea de cómo regresar No sé cómo regresar Quiero regresar A ver, a ver, a ver Por acá Por allá ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Creo que tengo que regresar por acá Tengo que darme la vuelta gigante Ok, tenemos veinte de cristal Y diecinueve de lava Creo que estamos perfecto Para seguir creando nuestro Nuestro parque slime O como le queramos llamar Nuestro rancho de slimes Así que vamos a regresar a mi casa ahora No me esperaba sinceramente Encontrar slime de cristal Creo que los voy a fusionar Con los slime Boom Para que me den al mismo tiempo Lava y cristal Estaría cool O sea, no necesariamente conformarse Con uno nada más Pero creo que voy a fusionarlos O sea, ya saben Darles slime de lava A los de cristal Para que se junten Y me den dos tipos de De... De... De los... Ah, de los plot Al mismo tiempo Ok, entonces vamos a regresar ¿Y este qué está haciendo acá? Vamos a regresar y vamos a juntar a los dos ¡Vamos! Ok, ahora ¿cómo regreso? Ah... Me perdí, me perdí, me perdí Oh, ok, ok Si me matan Voy a perder todo mi progreso De hecho tengo noventa de vida Estoy bien porque recupero vida Así que todo bien, ok Creo que estamos en el buen camino para regresar Voy a botar a este porque me... Me está ocupando el espacio Así que todo bien Vamos Ah, estoy acá de nuevo Ah, ¿cómo regreso a mi casa? Esto no es bueno De hecho creo que por acá regreso a mi casa, ¿no? Ah... No creo que... Ok, oficialmente estoy perdido Oficialmente... Síp, oficialmente estoy perdido De acá vengo ¡Demonios! ¿Cómo regreso a mi casa? ¿Cómo regreso a mi casa? Ok, aquí estoy regresando Creo que... Creo que... Creo que estoy ya en el buen camino para regresar a mi casa Creo... No estoy seguro Creo que sí por acá Ah... Creo que por acá Creo que por acá Creo que estoy bien, creo que estoy bien Claro, aquí abrí la puerta Y me regreso a mi casa Ok, vamos entonces A poner los slime donde tienen que estar Ok, entonces primero que todo Vamos a vender el slime dorado Que tenemos por acá Vamos a ver cuánto dinero nos da Nos da 308 de dinero Lo vamos a vender Rapidísimo Acá tenemos 600 ya en total Y vamos a ver cuánto dinero nos da Todo lo que tenemos acá con estos slime azules Tenemos... 18 No es malo Tenemos 18 de los blancos Y tenemos... 18 de los azules No es malo, o sea nos va a dar unos... 500 más o menos de dinero Así que... Nunca es malo tener 500 extra por acá Nunca es malo Vamos a venderlos por acá rápidamente Y tenemos por acá los azules Ok, tenemos 1200 en total Así que tenemos el suficiente espacio Y dinero para poner a los nuevos slime por acá Vamos a comprar una red de aire Una escudo... no, una caja de música para que tranquilicen Una red de aire Y un autoalimentador Oh... Me faltó dinero para comprar lo más obvio Los autorrecolectores Meh, creo que... Creo que podemos poner más zanahorias acá y hacerlo Vamos, vamos Se puede, se puede, se puede, se puede Vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede Ok Primero que todo vamos a poner Los slimes acá Creo que ya estás completamente seguro Tenemos la doble pared Tenemos el techo Tenemos todo bien Así que vamos a poner a los slime acá adentro Ahí está, tenemos 10 acá Y vamos a poner Otros dos acá A ver, creo que con eso tenemos más que suficiente Uno por acá, otro por acá Creo que con eso tenemos más que suficiente Y ahora debería empezar a alimentarlos ¿Con qué se alimentan estos? Se me olvidó Con vegetales O sea, le pongo un par de zanahorias Deberían empezar a crecer y a generar explot Y van a empezar a fusionarse entre sí ahora Porque van a tener comidas Y van a fusionar entre sí Los, los explot están acá Pero este se lo va a comer y va Y viene esta Esta funciona, ahí está la fusión Este era el explot original Y ahora se fusionaron Y son esos gigantes Yeeeeh Y ahora tenemos un montón de explosiones acá De hecho está peligroso eso Ok, peligroso eso, peligroso Pero bueno Entonces ahora tenemos el dinero suficiente Para hacer lo que se nos antoje Ok, eso está peligroso Van a explotar esos todo el rato ahí Vamos a dormir entonces Para que lo que generamos Los explot se generen más Y podamos vender Y podamos generar el autoalimentador Que eso es lo que nos falta En el nuevo rancho que tenemos acá Tenemos todos los explot ahí Pero no los puedo tomar Porque si los tomo Me voy a morir Así que voy a agarrar todo esto Que está para acá Todo esto que está para acá Todo 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 Y ponerlo en esta máquina Vegetتم Ustedes dejen de explotar por favor Muchas gracias Ok vamos a seguir plantando acá De hecho lo que podríamos hacer también Es mejorar esta parte del corral Para que sigan mejorando mejores Para que sigan mejorando La el creciardo de las zanahorias O de cualquier cosa que quieras plantar Así que por ahora Creo que a ver No puedo recolectar los clocks Porque están demasiado Agresivos ahí Miren estos tipos Agresivos acá Ok Vamos a poner más zanahorias acá Todas las zanahorias de hecho Vamos a lanzar todas las zanahorias dentro Y vamos a dormir nuevamente Vamos a recolectar todo el dinero que va a salir de los plorts Vamos a dormir entonces A dormir Ok, entonces ahora vamos a recolectar Todo lo que aparece acá Debería ser ninguno Ok, ¿por qué no hay ninguno? Ok, están todos ahí, tiene que absorberse primero Entonces vamos a ocupar todo esto por mientras Y vamos a seguir lanzándole zanahorias a estos tipos Como no tengo el autoalimentador Tengo que lanzarlo manualmente Ahí está, ahí está Ok, deberían haber un montón de plorts ahí según yo Deberían haber un montón de plorts Ok, entonces Vamos a esperar ahora que esto se absorba Absórbete por favor Absórbete por favor Todo eso que está ahí lo voy a vender Vamos, 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 vamos Absórbete, absórbete Please, 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 please Ahí está, ahí se absorbió, ahí se absorbió Ahí está, ahí está, miren Woohoo Ok, tenemos 22 de los azules No es malo, no es malo, no es malo No vamos a venderlos todos porque no tengo espacio Vamos a vender 20 de estos también Y debería poder alcanzarme para comprar un autoalimentador Y un auto generador de comida O sea, no generador, sino que alimentador y absorvedor de plorts Vamos a vender estos que están acá, los azules Oh yeah Vamos a vender ahora los atigrados Y debería tener mil en total ¿Mil de dinero? Tenemos mil de dinero Perfecto, me falta uno Pum Tenemos mil de dinero y podemos comprar el auto recolector Y el generador de comida Vamos a ponerle acá el autoalimentador Pum Y el recolector de plorts Perfecto Ahora necesitamos poner las zanahorias acá adentro Vamos a buscar las zanahorias entonces Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ah, sinceramente estoy un poquito triste Porque no agarré el slime dorado No sé cómo puedo llegar a agarrar el slime dorado Sinceramente creo que es demasiado difícil No sé si necesito levelear mi máquina o algo así No sé si necesito hacer algo para eso Pero no, nunca lo he podido agarrar Así que espero que si ustedes saben cómo Me dejen tips en los comentarios Me digan Germán, para agarrar el slime dorado tienes que hacer tal cosa Sería genial Así me ayudaría muchísimo en el futuro para agarrarlo Esa es mi meta en este juego Cómo agarrar un slime dorado Ok Eh, vamos a tratar de poner más zanahorias acá Vamos Que se llene, que se llene, que se llene Vamos Y acá va a aparecer todos los slime Una vez, los plorts Una vez que Oh, 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 ok Es peligroso estar cerca de estos tipos Peligroso, peligroso Vamos, vamos, vamos Ok Vamos entonces a dormir ahora Vamos a vender primero que todos estos que están acá Desde lejitos Y el que está acá también Vamos a venderlo Y a dormir para que todos esos que están ahí explotando Me generen un montón Pero es que un montón De dinero Vamos a tener fácil 500 dólares O 500 dinero de este juego Cada vez que, eh, cada vez que dormamos Así que, según yo, debería tener un montón ahora Debería tener un montón Bueno, tenemos 8 por acá Pero como pueden ver, hay más aún ahí O sea, hay un montón ahí todavía Así que, deberíamos tener más Una vez que empieza a absorber la máquina Tenemos un montón aquí Oh, jale, jale, jale Ok, tenemos 20 Pero no me alcanza el espacio Así que, voy a mejorar la máquina Para tener más espacio también Creo que eso me falta hacer Eso me falta hacer A ver, a ver Entonces vamos a meter un montón acá Vamos a meter también de estos Tenemos 2.000 de dinero Miren eso 2.000 de dinero Oh, por Dios Ok, me falta un montón acá todavía 2.000 de dinero más Tan, 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 tan Ahí está Aquí tenemos 20 de estos Más de 20 incluso Tenemos 20 y tanto Con el dinero que voy a alcanzar a tener ahora Voy a comprarme el jetpack Para poder regresar donde estaba antes Y tener, eh, la posibilidad de agarrar el... Florinata, que es eso Para agarrar los slime, eh, radioactivos Vamos a ver Entonces tenemos el suficiente dinero ahora Tenemos 4.000 de dinero Tenemos un montón de dinero Ok, ok, ok Déjame agarrar otro más por acá Ok, ok Tenemos uno más O sea, no para, no para de generar esto No para de generar Ok, entonces vamos a mejorar Eh, déjame mojar un par de zanahorias más acá Para que siempre tengan comida Y siempre nos generen un montón de slimes Y estos tipos no me generan nada Así que, nada, sí me generan Sí me generan, todo bien, todo bien Ok Entonces, ahora vamos a ocupar el dinero Para mejorar mi jetpack O sea, para tener un jetpack De hecho, acá está el jetpack ¿Qué dice por acá? Centro de poder Aumenta tu backpack Casi 100% de generador de micro Ok, me gusta, me gusta, me gusta Acelerador de tanque Tecnología de células De nano almacenaje mejorado Porque permite tener un tanque Que contenga 30 O sea, o sea Básicamente en vez de tener Ahora en vez de tener Para 20 en cada En cada espacio que tengo Voy a tener 30 No sé si has entendido lo que dije Pero voy a tener más espacio ahora Bueno, esta no me alcanza Porque tengo todos los espacios llenos Pero acá, por ejemplo Puedo tener 30 por cada espacio Que tengo acá abajo O sea, no me enojo, no me enojo Ahí puedo volar también No, no puedo volar ahora Oh, oh, qué Oh, ok, me equivoqué No era ese, no era ese, no era ese Ok, era el de acá Ahí está Casi boté todos los slimes ahí Eso es malo Ok, entonces ahora tenemos 3000 incluso Bueno, antes de gastarme el dinero Creo que lo que voy a hacer es ¿Puedo comprar estos terrenos? Sí me alcanza, pero no quiero por ahora Todavía no quiero comprar eso Porque lo que quiero hacer Es ocupar el dinero que tengo Para, no, ya compré lo que necesitaba Así que lo que voy a hacer ahora Es ocupar mi jetpack Como pueden ver, puedo volar Para cruzar el lugar donde cruzamos recién Donde están los radiactivos Así que voy a vender todo lo que tengo acá Voy a derrochar todos estos Los voy a mandar a que vuelen ¡Vuela, vuela! ¡Oh! Esto es asesinato, ¿no? Técnicamente esto es asesinato Pero bueno ¡Oh! 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 ¡Por favor, ven conmigo! ¡Por favor, ven conmigo! ¡Por favor, ven conmigo! ¡No, no te escapes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Por favor, ven conmigo! ¡Por favor, por favorcito! ¡Por favorcito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No sé cómo lo agarro! ¡No sé cómo lo tengo que agarrar! ¡Ah! 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 Se me escapó de nuevo ¡Se me escapó dos veces el slime dorado! ¡Dos veces en el mismo día! ¡Ah! No, definitivamente tiene que haber Una forma de atrapar los slime dorados Que no se... ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¿Por qué? ¿Lo atrapé? No ¡No lo atrapé! ¡No lo atrapé! Ah, ok No, tres veces en un mismo día Tres veces en un mismo día Definitivamente hay algo que no estoy haciendo bien Para atrapar a los slime esos A los slime dorados Se me escaparon tres veces en el mismo día O sea, ya estoy enojado sinceramente Pero bueno Vamos a atrapar a los slime radioactivo Entonces tiene que haber una forma Voy a googlear alguna forma De atrapar a los slime dorados Porque cada vez que los tengo enfrente Se me escapan Y no me siento muy feliz sinceramente No es como la cosa favorita Que estoy haciendo durante mi día Así que bueno Ah, estoy enojado ya Pero bueno Se me escapó el slime dorado tres veces Al carajo con todo Entonces vamos a seguir avanzando Vamos a llegar al slime radioactivo Y lo voy a juntar con otro slime Que creo que va a ser el slime que aparece de noche Ay, se me olvidó este tipazo Necesito una llave para desbloquear a este tipo Bueno, bueno Vamos a encontrar al slime radioactivo Se me escapan los dorados ¿Por qué? Ok, entonces Debería juntarnos Con eso no los puedo juntar Esos que están ahí no los puedo juntar Así que voy a atrapar un radioactivo A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver si puedo saltar A ver si tengo la suficiente energía Para volar de aquí para allá Ya que tengo el jetpack ahora Me equipe el jetpack Debería poder volar sin dramas Ok, ahora puedo atrapar a todos los radioactivos que quiera Se llama slime rad Yo le digo radioactivo porque yo lo Ok, a ver, a ver Tenemos Voy a botar a estos que están acá Voy a tener tres radioactivos Ahí tengo uno gigante A ver, ¿qué más? Tengo un slime radioactivo por acá Tengo, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a seguir avanzando A ver, ¿qué más podemos encontrar en esta cueva? Ya que la desbloqueamos Vamos a explorarla, ¿no? Oh, 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 ok Ok, esos están enojados Estos tienen una cara de enojado Que no se las quita nadie Miren eso Miren eso ¿Por qué están enojados? Y se suicidan más encima Están tan enojados que se suicidan Ay, 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 señor A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos una señal de peligro Al parecer que no tenía que haber entrado ahí Tenemos por acá slime de esos Tenemos slime normal Uh, otro radioactivo por acá Ven con papi Ven con papi ¿Qué más tenemos por acá? ¿Podemos meternos al agua? ¡Qué buena! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Pero bueno Vamos a seguir explorando Entonces Ok, no puedo volar ahí Se me acabó la energía Ok, voy a tratar de recolectar La mayor cantidad de slime radioactivos Y luego voy a encontrar otro cool Para mezclarlos con Porque creo que es la mejor técnica Para tener un montón de Slime buenos Es mezclarlos con algo Acá hay otro Está escondidito ahí Porque si los tienes solos Como que es un desperdicio de Un desperdicio de De jaula ¿Me entienden? Porque si los mezclas con otros Puedes tener Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Puedes tener una Doble Ración de plorts O sea Hay que pensar bien ahí Hay que pensar bien Ok Creo que por acá estamos bien Creo que ya contamos La mayor cantidad de radioactivos Que vamos a necesitar Así que creo que estamos bien ¿Qué es esto? Creo que es un teletransportador Así que no me voy a poner encima todavía Porque creo que esa cosa Me va a teletransportar Tenemos por acá un La vaina de tesoro Está cerrada ¿Cuándo se abren esas cosas? Todo esto es nuevo para mí Me siento totalmente Perdido ¿Qué es eso por allá? Otra vaina Alguien me puede decir En los comentarios Para qué sirven las vainas Por favor Sería increíble Si me dicen Germán la vaina sirve Para hacer muchas cosas Interesantes Yo voy a decir Oh por Dios A ver qué más hay por acá Puros slime Que ya conocemos Puros slime Que ya tenemos Todo bien Todo bien Tenemos uno que explota Por acá Que me va a explotar en la cara Probablemente Pero no importa Podemos volar hacia allá Vuela 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 A ver qué más podemos hacer Por acá Creo que de acá estoy No, no Creo No sé si estoy explorando Me estoy regresando A donde ya estaba Estoy un poquito perdido Sinceramente No les voy a mentir Ok, no creo que nunca he estado acá Esto es nuevo Definitivamente esto es nuevo Ok Ok, 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 ok Ok Hola Pollo Ok, esto es un camino sin salida ¿Para qué demonios viene para acá? ¿Puedo volar hacia arriba? No puedo Esto es un camino sin salida ¿Para qué demonios viene para acá? Ok, vamos a regresar Y vamos a poner nuestros slime Radioactivos Para tener un montón de Explores radioactivos Obviamente Ok, encontré Otra puerta Que requiere una llave Y sabemos exactamente Donde conseguir esa llave Con el slime azul gigante Que estaba por allá Así que por lo menos Ya sabemos dónde Abrir la siguiente puerta Eso vamos a hacer en el siguiente capítulo Porque creo que ahora Creo que hemos avanzado Bastante Pero en el siguiente capítulo Vamos a desbloquear esa puerta Y vamos a explorar Aún más slimes Los slimes nuevos Que conozcamos Los voy a mezclar Con el slime de radioacción Que tengo ahora De radiación Y vamos a generar Un montón de slime nuevos Pero por ahora No quiero gastar los slimes En algo Me voy a teletransportar De hecho ¡Pum! Aquí estoy ¡Yee! ¡Qué bonito! Así que no los voy a No los voy a desperdiciar Ah, son más caros Estos son slimes de radiación Un explot de radiación Ok, estos son los nuevos Que tengo Y hay un montón de De cosas que no hemos descubierto Por ejemplo Tenemos uno del lab De fuego Uno de no sé qué cosa Uno de no sé qué cosa No sé qué cosa Y no sé qué cosa ¿Qué es eso? ¡Oh! Ok Vamos a entonces crear Los radiactivos Los voy a poner un poquito Escondidos por acá Para que no me tiren Radioactividad todo el tiempo En la cara Voy a comprar un corral por acá ¡Yee! Le voy a poner una red de aire Vamos a ponerle una caja musical Para que se tranquilicen Un autoalimentador Un plor recolector Y un muros altos ¡Perfecto! Ahí está Entonces vamos a meter A los radiactivos acá ¡Yee! Y los radiactivos casualmente Comen vegetales también Así que Eh Sí, creo que si le damos vegetales Van a estar todo bien por acá Todo bien, todo bien Entonces vamos a comer mucho vegetal por acá Y no va a haber ningún problema O sea, la cantidad de dinero Que estoy generando ahora Es absurda Es muchísimo dinero Miren esto, miren esto, miren esto Voy a poner acá No, acá va la Aquí va la zanahoria Aquí va la zanahoria Vamos a meter la zanahoria acá ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos a también mejorar Vamos a ocupar este tiempo Para mejorar Todo lo que tenga que ver con el corral Este corral se puede mejorar Puedo poner tierra nutriente La tierra nutriente contiene Composta de la capa del musgo Y minerales Bla, bla, bla Que básicamente es para que Para que genere más rápido Podemos tener un arregador Que básicamente echa agua Para que los vegetales Crezcan mucho más rápido Y también podemos tener Un slime asustador Que básicamente para cuando vengan los slimes No se coman mi comida O sea, de repente Aparecen slimes salvajes por acá Y si quieren comer toda mi comida Y eso básicamente Los asusta Y ahí impide que se los coman Entonces Vamos a comprar todas esas cosas ahora ¿Por qué? Porque tengo el dinero ahora ¡Ja, ja! Tengo mucho dinero ¡Mucho dinero! Ok, entonces Déjenme poner esto por a... Acá Sí, por acá Ahí está, ahí está Ahí está Y vamos a recolectar Todos los slimes que tengo ahora De hecho vamos a dormir Para que me den aún más slimes Para que recolectemos Todo lo que tengo que recolectar En una sola pasada Vamos a dormir entonces Creo que vamos a empezar con el de acá No le puse ninguno acá Porque estos no me dan tanto dinero Así que sinceramente Creo que eventualmente Voy a vaciar este corral Y voy a poner a los mejores Pero por ahora ¡Wow! Ok, ok Esto es malo, esto es malo Ok Vamos a esperar a que todos esos Se absorban Pero ahí está Acá tenemos 28 de estos ¡Vamos a tener mucho dinero! ¡Mucho dinero! Ok Y por acá tenemos 28 de estos también De los splort de cristal Vamos a ver cuánto nos da Este de acá Vamos a ver cuánto nos dio este de acá Este nos dio 6 No, no, no Nos dio 3 Ah no, todavía no se absorben Ahí están Ahí están Lento pero seguro Lento pero seguro Ahí va Ahí va Yo voy a vender estos que tengo No, quiero venderlos todos juntos Voy a ocupar el espacio que tengo Para recolectar los que están acá también Los que están acá Vamos A ver Los 16 de acá Vale Entonces ahora debería absorberse todo el que está acá Y debería poder sacar por lo menos unos 12 Bien, 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 bien A ver, vamos a ver cuánto dinero creo que vamos a generar con todo esto A ver, tenemos 670, o sea casi 700 Vamos a ver cuánto generamos con todo lo que hemos vendido A ver 3200, o sea casi 2500 de dinero en todo esto Es un montón Es un montón Es un montón Es un montón De hecho es, 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 un poquito, un poquito menos Pero bueno Tenemos 3500 Ahora podemos mejorar todo lo que tenga que ver con la comida por acá Vamos a mejorar un poquito acá Vamos a poner una tierra nutriente Vamos a poner un arraigador Y un asustador Así está Así que cualquier slime que venga se va a asustar con esto Y no va a atreverse a comerse toda esta comida Y a este lo vamos a comprar exactamente lo mismo Entonces en el siguiente Quisitar cosecha No, no, no Entonces en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer entonces Es vamos a ir donde el slime azul Lo vamos a sobrealimentar también Y vamos a tener otra llave para ir a la puerta que descubrimos recién Y también lo que quiero también explorar Es comprar todos estos terrenos que están por acá Como pueden ver hay terrenos nuevos por acá A los que no puedo ir ahora Hay lugares nuevos Y tenemos otro por acá también Este que está por acá Este es el más grande Que creo que es el más caro Según yo A ver, vale 10.000 De hecho me va a alcanzar si trabajo duro Es otro rancho que está por allá Que lo vamos a ocupar eventualmente Pero por ahora no Hay otro por acá también Que es una especie de rancho nocturno Por allá, no Por allá Acá hay otro Este no sé cuánto vale Pero creo que todos son relativamente baratos O sea con la cantidad de dinero que estoy generando ahora Creo que no va a ser ningún problema 1.700 O sea en una noche lo compramos Así que Pero creo que mañana O sea en el siguiente capítulo vamos a hacer eso Y por ahora nos vamos a Dedicar a A recolectar todas estas zanahorias Porque también quiero ver si puedo comprar un asilo No creo que así se llama Creo que es un asilo, ¿no? Aquí es donde uno compra Todo lo que tenga que ver con A ver, a ver, a ver Silo Un silo básicamente Cosas para Dejar Almenaje Almenaje adicional Que más que meto Dejar todas las cosas que No puedes llevarte Por ejemplo Acá tenemos Las zanahorias que no las quiero Dejar en el piso Las pongo acá Y se recolectan ¿Me entienden? O sea como que es una especie de Garage Para dejar todas las cosas Que no puedo llevarme Por ejemplo Las zanahorias siempre es bueno tener Zanahorias extras Vamos a dejarlas Por acá Así que cualquier día que las necesite Van a estar ahí Y nunca van a desaparecer Así que Bueno chicos Vamos a dejar este capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Tengo muchas cosas que hacer Porque he aprendido muchísimas cosas Que les quiero mostrar Por ejemplo Podemos generar una especie De teletransportador Para que todo lo que se genere De acá Por ejemplo Se vaya automáticamente acá Y constantemente genere dinero Sin yo tener que estar Poniendo la comida Sin tener que estar haciendo nada O sea es una especie De sistema Bastante cool Que se puede hacer Pero eso lo vamos a hacer Todos en los siguientes capítulos Si obviamente ustedes quieren Que siga la serie A mi sinceramente Me gusta bastante este juego Es bastante adictivo Pero estoy tratando De hacer la mayor cantidad De cosas Lo más rápido posible Para llegar A donde estábamos antes Que creo que en este momento Ya estábamos Donde estábamos antes Creo que nunca en mi vida He tenido estos Slimes Así que es una buena forma De retomar la serie Ahora Pero bueno chicos En todo caso Espero que les den Muchos me gusta Hasta este video Espero que lleguemos A los 150 mil me gusta Espero que se suscriban También Ya saben que Hay muchas personas Que ven estos videos Que no están suscritos Así que Si tú no estás suscrito Dale a suscribirte Y apoya este canal Y bueno nada Te mando Un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar